¡Hola! Bienvenidos al Little Lions Run. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Maestra Adri. ¿Cómo te llamas? Muy bien. Mascota. Repite, mascota. Muy bien. Mascota, 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 mascota. ¿Tienes una mascota? ¿Tienes una mascota? Sí, tengo una mascota o sí, tengo una o no, no tengo. Yo sí tengo una, sí tengo una. ¿Tú tienes una mascota? ¿Sí o no? Muy bien. Sí, tengo una mascota o no tengo una mascota. Muy bien. Esta es mi mascota. Este es mi, mi pájaro. Repite. Esta es mi mascota. Muy bien. Este es mi pájaro. Excelente. Mi pájaro es azul y rojo. Mi pájaro es azul y rojo. Muy bien. ¿Qué es esto? Esta es mi más. Mi mascota. Muy bien. Esta es mi mascota. Muy bien. Estos son pájaros. Dos. Pájaros. Hay dos pájaros. Repite. Estos son pájaros. Muy bien. Hay dos pájaros. Muy bien. Esto no es un pájaro. ¿Es un pájaro? No. No es un pájaro. Esto no es un pájaro. Muy bien. Muy bien. Muy bien. No es un pájaro. Dice, no me gustan los gatos. Me gustan los perros. No. No me gustan los gatos. Me gustan los perros. No me gustan los gatos. Me gustan los perros. Muy bien. Yo dije hola al perro. Yo dije hola al perro. Al perro. Muy bien. ¿Dónde? ¿Dónde está tu perro? ¿Dónde está tu perro? ¿Dónde está tu perro? Eso. Muy bien. El gato está abajo. Abajo. En el suelo. Eso sí. Muy bien. Abajo. Pongo los libros encima de la mesa. Pongo los libros encima de la mesa. Muy bien. Repite. No. Dije. ¿Dónde? Abajo. Encima. Bien. Figuras. ¿Recuerdas? ¿Qué figura es? Es un círculo. Es un círculo. Y este es un... ¿Qué es? Es un... Es un triángulo. Es un triángulo. Muy bien. Siguiente. ¿Qué es? ¿Qué figura es? Es un... Cuadrado. Repite. Cuadrado. Cuadrado. Muy bien. Y el último. Este es un... Rectángulo. Rectángulo. Es un... Rectángulo. Repite. Círculo. 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 Triángulo. Cuadrado. Rectángulo. Muy bien. Sam. Me llamo Sam. Esta es mi mascota. Mi mascota es un... Pájaro. Muy bien. Mi mascota es un pájaro. ¿Qué es mi mascota? ¿Qué es? Un... Pájaro. Muy bien. Es un pájaro. Muy bien. Nos vemos. Adiós. Hasta pronto.